Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de Kimchim Yo soy Diana Y yo soy Gisela Nosotros somos Double Trouble en Corea El día de hoy les vamos a hablar sobre cosas que tienen que hacer en Corea Son cosas random que se nos ocurrieron Cosas que por supuesto hemos hecho Y son cosas que creemos que no deben faltar En la agenda de viaje de alguien que visita Corea Aquí tienen las 13 cosas que tienen que hacer si visitan Seúl La número 1 es Tienen que comer en la calle Ya sea en un puesto donde solo están parados O donde se pueden sentar afuera Tienen que probar cosas como Tokoki O Oden Salchichas Salchichas de no pa' lo que vienen con Tok Ah, o muchas cosas que venden que son como capeadas y fritas Que de vista no son muy atractivas Pero ya que las comes saben decentes Hay todo, camarones, huevo, mandú, Tok Todo lo que se les ocurra Número 2 Beber Soju Obviamente ya saben que es la bebida nacional Así que si vienen a Corea No pueden dejar de probar el Soju Aunque no beban alcohol Aunque sea un shot Creemos que vale la pena probarlo A menos que sean menores de la Exacto Si es así no tomen Número 3 Tienen que ir a visitar Uno de los palacios como mínimo de Seúl En Seúl hay 3 ¿3 palacios? Sí, que son como muy importantes Tienen que ir a visitar por lo menos uno de los palacios Para que vean La verdad es que están padres Y es muy loco cuando estás ahí dentro del palacio Como pensar en toda la historia Todo lo que pasó hace tantos años Y de pronto tú te ves ahí parado en medio del palacio Está padre Número 4 Tienen que ir a pasear por el Chongi Y el Chón Estreo Van, se sientan ahí como les enseñamos en un video anterior Solamente ya saben se compran un café o algo Van con una amiga Ahí se sientan tranquilamente a ver el agua correr Los pesecillos flotar y demás Exacto, pueden hacer un pícnico Lo que sea, solo sentarse ahí y platicar un rato Y irse con el agua Número 5 Tienen que ir de compras A los lugares Los 3 distritos que son muchos más importantes para compras Como Dongdaemun, Myeongdong y Gangnam Con cualquiera de los 3 No tienen que ir a los 3 Pero sí creemos que está muy padre En Myeongdong encuentran mucha ropa y maquillaje En Dongdaemun encuentran muchísima ropa y un poco de maquillaje Y en Gangnam encuentran muchas cosas de Myeongdong Muchas cosas de marca Y si quieren maquillaje yo recomendaría Myeongdong Ahí hay como mucho turista, está muy lleno de vida Para ropa Yo digo Dongdaemun Porque aparte pues es más barato y tienen como Muchísima variedad Sí, como usualmente todo lo que va saliendo de la moda Todo lo tienen Y en Gangnam es pues un poco más como Fresa La siguiente es ir al río Han El río Han recorre todo Seúl Bueno, como Seúl Lo cruza Lo cruza Entonces hay muchas partes donde pueden ir Pueden ir al parque Yowido O pueden ir como a donde está el puente Mapo Mapo Bampo Es que hay un Mapo y un Bampo Pero bueno, hay muchos lugares donde pueden ir Y estar como solo viendo el río O pueden tomar un crucerito ahí Número 7 Ir a la Nansam Tower O sea, ya saben que es la torre de Seúl Que es uno de los La Nans De los Sitios turísticos De los sitios turísticos Monumentos Monumentos más importantes No solo de Seúl Sino de todo Corea Es un lugar muy muy padre Tienen que subir, ¿no? Ya sea de tarde, de noche, de día La hora que sea Tienen que ir y subir Está muy padre El siguiente es ir a pasarse Un par de horas en un café En cualquier café Hay muchos cafés con temas Tema de piano, de Hello Kitty De, no sé De Japón De zoológico De películas Hay muchos cafés temáticos Aquí en Corea Entonces está padre Si un día solo agarran Se compran una revista O su libro O lo que sea Y van y se sientan Un par de horas Ahí A nada más A pasar el rato en el café Así es Eso es algo que les gusta mucho Hacer a los seulitas Así que Está muy padre No sé Pasar un rato en un café 10 Tienen que ir a fiestear en Hongdae No importa si les gusta salir En cualquiera de los otros distritos Como Itaewon o en Gangnam Está bien Pero por lo menos Una vez Tienen que ir a fiestear en Hongdae Es a donde personalmente A nosotros más nos gusta ir Es donde tienen música Más padre O más de nuestro estilo Por lo menos De estos momentos Que es como No sé Hip Hop Club Club Ajá Como cosas padres ¿No? Como hay clubs Como muy padres Y es donde se junta Muchísima gente joven Casi todos los universitarios Van por ahí Así que No sé Ya saben Fiestear en Hongdae Número 11 Tienen que ir a un lugar Que se llama Samchongdong Que está justo muy cerca De Insadong Insadong Entonces ahí hay Muchas boutiques Muchos cafés Muchos restaurantes De comida internacional Y Se caminan toda la calle Que está aparte Muy bonito Y muy lleno de gente Y de ahí también Se recorren de una vez A lo que es el área De Insadong Que hay muchas galerías De arte Y muchos como Souvenirs de De Corea Número 13 Es Cuando vengan a Corea Tienen que aplicar Su eggio Y tomarse Muchas celcas Entonces ya saben Tienen que hacer Un típico así 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 Entonces Todo su eggio Lo tienen que sacar Y tienen que tomarse Sus fotos Eso es algo Que se hace en Corea Y no se preocupen Porque toda la gente Lo hace En el autobús En los baños En todos lados Entonces nadie se les va a quedar bien Siempre es un buen momento Para una selfie en Corea Y número 13 Y último Creemos que es importante Que cuando vienen a Corea Tienen que ir a un concierto de K-pop Aunque no sean muy fans Como nosotros Tampoco somos muy fans Pero Si vale la pena ver uno Es muy divertido Y la van a pasar muy bien Sin importar La banda O el grupo que les guste Pues eso es todo Por el video del día de hoy Esperamos que les hayan gustado Nuestras sugerencias Si tienen más Déjanos aquí en los comentarios Y ya saben Que si les gustó el video Pueden darle like No olviden suscribirse Si no lo han hecho Y contarle a todos sus amigos Sobre nuestro canal Exactamente No olviden también Que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Como en Facebook Estamos en Facebook Como Double Trouble en Corea También estamos en Instagram Y en Twitter Eso es todo por el día de hoy Esperamos que les haya gustado el video Y nos vemos la próxima Yoram Yoram No olviden suscribirse No olviden suscribirse